Aquí está el instruccional de la canción de una historia sin fin de fútbol legítimo La canción es tanto do menor en un acordeón de fa La canción empieza aquí en este botón Sería así ¿Más espacio? ¿Más espacio? ¿Más espacio? ¿Más espacio? ¿Más espacio? ¿Más espacio? Gracias por ver el video. ¿Te mueves con estos dedos? ¿Te mueves? Ya sería, vamos a verle adornos, a ver que traen. Ahí pueden ir acompañando nada más Empiezan do menor Después sigue el acorde De fa menor Ahí mete ese adorno Un desliz Y luego un trino Un desliz de aquí para acá Y luego un trino Con esos mismos dos pero para acá era acá Seguimos Ahí mete un adorno para si bemol Estos tres hacia adentro Hacia adentro Estos tres Esto hacia afuera Vamos a irle otra vez a cómo va Ahí mete el mismo Lo pueden meter ahora con octavado Es el mismo de ahorita Nada más que con la octava de acá arriba O si no lo pueden dar igual O acá arriba De esas tres formas Como quieran Ahí nada más mete el do séptimo No es este La posición de do Con este Pisas este Y estos dos Y con el Índice Un armenique Este O si no así También Este era el séptimo Y si puedes así con este O si no O si no nada más con este O este O este O este Cuántos golpes son Ahí ese adorno que mete Después Nada más que con un trino Estos dos Seguimos Ahí mete el mismo Como una noche de abril Que no voy a olvidar O no O no O no O no O no Esa nada más es Como la introducción Bueno básicamente Seguimos Ahí empieza otra vez la melodía Y los adornos los vuelven a repetir Ya nada más A ver cómo se acaba Pues es igual Es la segunda parte de la introducción Última vez Con el acorde de do menos Y ahí quedó Todo Y ahí quedó todo